Si tienes tiempo siguiendo el canal te habrás dado cuenta que hay rituales que se describen en los vídeos anteriores y ya seguramente habrás comenzado el proceso de autoiniciación en la verdadera naturaleza del ser. Una de las experiencias más significativas en este camino se conoce como el logro del conocimiento y la conversación del santo ángel custodio. Esto es un encuentro transformador con tu maestro interior, yo superior o ángel guardián, la divinidad intrínseca a todas las cosas. Si quieres aprender un poquito más, acompáñame. Un encuentro con la voz interior de la verdad no puede ocurrir sin alcanzar un estado de humildad verdadera. En la palabra de Cristo, el débil heredará la tierra, indican que la verdad suprema y el conocimiento de la inmortalidad solo se revelan a aquellos que aceptan su situación en la vida en conocimiento pleno del papel que han tenido en ella, conscientes de que lo único que los limita son sus propios defectos. Dicha mansedumbre requiere lo que se conoce como equilibrio mágico, equilibrio perfecto y gran porte. Por supuesto, esto no se logra fácilmente, pero hay un ejercicio basado en la filosofía yógica que puede ser la clave. Existe cierto paralelismo entre el caducio de Hermes y los nadis del yoga indio. El yoga se originó como sistema filosófico hindú dedicado a la unión mística del individuo con el ser supremo. El hermetismo se describe a veces como yoga occidental ya que comparte su objetivo. El yoga emplea tanto ejercicios físicos como mentales para alcanzar estados de conciencia trascendental. La quinta esencia, también llamada fuego secreto por los alquimistas, se conoce en la filosofía yógica como prana. Es una energía sutil que fluye del sol y contiene todas las fuerzas elementales y sostiene toda la vida en la tierra. El prana puede absorber directamente como prana solar o como energía reflejada en forma del prana lunar. El yoga identifica sutiles canales energéticos en el cuerpo conocidos como nadis. Dos de estos nadis giran en espiral alrededor del canal central que recorre la médula espinal. El nadis de luz se llama pingala, el canal del sol es masculino, solar. El nadis oscuro se llama ida, el canal de la luna. Su naturaleza es opuesta al de la pingala. Es femenino, lunar y refrescante. La columna central se llama su umma. En su centro está el nadis brama, el canal para la conciencia suprema en el mismo individuo. Los siete puntos en que se cruzan los nadis se conocen como chakras. El yogui aspira a un equilibrio consciente entre ida y pingala para despertar el poder serpentino conocido como kundalini, la energía que dormita enroscada en la base de la columna vertebral. Cuando ésta despierta asciende por el nadis brama y ya va abriendo los chakras. Cuando alcanza el chakra de la corona, el yogui experimenta la conciencia suprema o el brama, la conciencia absoluta e indestructible del universo. La vara que Hermes sostiene en la mano es un medio para alcanzar el equilibrio mágico y la unión con lo absoluto, aunque el empeño no es fácil. Precisa atención sostenida, práctica, dedicación y fe. La forma de empezar es conectar conscientemente con los canales energéticos interiores de ida y pingala. Puedes hacerlo mediante una combinación de ejercicios de respiración y visualización. El paralelismo entre los nadis, que son los canales energéticos, y el caduceo es inmediatamente perceptible. Ida y pingala corresponden a los canales femenino y masculino del interior del ser humano. El nadibrama equivale al pilar central del árbol cabalístico de la vida. Es el vínculo entre el macrocosmos y el microcosmos, el canal de la conciencia individual. Este ejercicio de magia es muy potente. Si identificas los principales centros y canales energéticos del cuerpo y lo haces resonar con tu conciencia, liberarás grandes cantidades de energía latente. Siéntate cómodamente con la espalda recta y relájate. Respira profundo de forma regular. Comienza a centrarte en los chakras, respirando hacia cada uno. Empezando con un par de respiraciones en el más bajo y subiendo gradualmente por la columna. Puede que al principio no sientas estas zonas del cuerpo, pero después de unos días te familiarizarás con el ejercicio y los chakras comenzarán a responder. Serás capaz de sentirlos. Después de respirar hacia los chakras, centra tu atención en inspirar la respiración solar. Por la fosa nasal derecha, tapa la otra con un dedo si así te ayudas. Inspira desde la parte inferior de los pulmones, imaginándote que tu respiración está siguiendo el curso del canal del pingala. Centra tu atención en la fosa nasal izquierda y haz que tu aliento siga el curso del nadal ida, que canaliza la respiración lunar. Practica esto un par de minutos, dos veces al día. Pronto serás capaz de respirar desde la parte inferior de los canales y sentir la energía siguiendo tu respiración y percibirla a través de los chakras. Una vez que hayas logrado con éxito las respiraciones solares y lunares, concéntrate en ambos canales serpenteantes a la vez. Cuando puedas imaginar los dos canales de energía ascendiendo simultáneamente y los sientas fluir a través de tus chakras energetizados, estás bien encaminado para lograr el equilibrio interior. Cuando tanto el ida como el pingala estén perfectamente equilibrados, resuena el nadi shushuna y siente como el kundalini empieza a desenroscarse desde la base de la columna y hace vibrar. Cuando puedas sentir el caducio fluyendo en tu propio ser, te encontrarás cada vez más en paz contigo mismo y en unidad con el mundo. La serpiente dormida empezará a despertarse en tu interior y a revelarse como el fuego secreto, que no es otro que el logos, la palabra de Dios que te hablará cuando estés lo suficientemente quieto para recibirlo. Debes permitir que la energía liberada por este ejercicio fluya libremente como el agua de un río, o la presión se acumulará y el resultado podría ser peligroso. Debes identificar y eliminar cualquier bloqueo interior como recuerdos o ansiedades reprimidas. Este proceso puede ser perturbador, así que no seas duro contigo mismo. Ten fe. Es preciso liberar todo lo que emerge y es mejor sacarlo que reprimirlo. Pero debes entregarte al proceso. Con cada respiración inhalas energía divina y con cada exhalación sueltas energía vieja. En nuestro cuerpo habitan siete chakras, que son el de la coronilla, llamado Zasdada, el del entrecejo, que se llama Anha, el de la garganta, que se llama Vishuddha, el del corazón, que se llama Anaata, el del plexo solar, que se llama Manipura, el del sacro, que se llama Swadishtana, y el del chakra raíz, que se llama Mula Dajara. Si te ha gustado este video, recuerda dejarle un like. Si no te has suscrito al canal, deberías hacerlo y activar la campanita. Y te espero en el siguiente video. Déjame en los comentarios que te ha parecido. ¡Suscríbete al canal!